Vamos a escuchar a los presidentes de River y de Boca. ¿Qué fue lo que dijeron hoy cuando se supo que el partido se cancelaba? Dejen que el martes a la mañana yo esté con el presidente de la Conmebol y con el presidente de Boca y conversaremos respecto a esta postergación a que di, que ahora yo no me quiero adelantar a algo que no me compete en forma directa sin que esté en las partes. Porque ayer hubo un acuerdo para que justamente Boca no jugara en desventaja porque lo obligaban a jugar a las siete y cuartas y lo tenían que jugar. Se lo dijo el presidente de la FIFA, no se lo dijo cualquier otro. Y River generosamente dijo, señores, esta ventaja no la queremos. Se firmó un acta, que yo generalmente cuando doy la palabra cumplo porque tengo una sola manera de pensar. Era un acta que era un pacto de caballero, que era entre tres, donde yo la leí y sé lo que firmé. Pero también, y se agrega al final, que era igualdad de condiciones. Y la igualdad de condiciones hoy no estaba. Yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. No me voy a decir de eso porque lo dije el primer día que asumí. Pero también tengo la responsabilidad de ser presidente del club. Y muchas veces tengo que privar lo que yo pienso en lo personal, agarrarme y aferrarme un estatuto. Y hoy hicimos la presentación invocando todos los artículos que creemos nosotros incurrieron en el día de ayer. Y esperemos que ahora la comisión, que es autónoma de la Comebol, que es el Tribunal de Disciplina, revise y nos conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Comebol. Boca pide los puntos, suspensión del partido, pide los puntos y castigo a Río. Por eso te iba a decir, es contradictorio lo que declara. Primero dice, los partidos se ganan y se pierden en la cancha. En igualdad de circunstancias. Y después se va al estatuto. Sí, él dice, metimos un partido en la mesa. Como lo ganó River hace tres años. Sí, pero eso fue dentro del estadio, al medio tiempo. Bueno, pero el estadio es un perímetro, estaba muy cerca de eso. Sí, pero fue dentro del estadio. El tema que dice Boca también es que si no fue, ¿por qué castigan a River? ¿Por qué clausuran la cancha? Sí, no fue adentro del estadio o cerca del estadio. Aquí hay un tema mucho mayor. Hubo gente que pagó, que fue, que hizo el viaje para... No, ya perdió. Perdió absolutamente todo. Más allá de lo que haya sucedido, yo creo que un partido de fútbol no se puede ganar en la mesa. No, no, no. ¿Y más de esta magnitud? Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero el problema fue que hace tres años lo ganó en la mesa a River justamente contra Boca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.